Música Promovido por la Asociación Memoria y Justicia y con la colaboración del Ayuntamiento de Hinojosa de Duoro y de la Diputación de Salamanca, este miércoles se procedería a la colocación de un Stolperstein Piedra de la Memoria en la Plaza de San Juan Bautista de Hinojosa de Duoro, en memoria de José Montero Sánchez, víctima de los campos de concentración nazi desde 1941 y hasta su liberación en 1945. En primer lugar, intervino Pilar Álvarez Valiente, miembro de la Asociación Memoria y Justicia de Salamanca y sobrina de otro de los almantinos deportados. A continuación, intervendría también Hilario Hernández, miembro de la asociación y que explicó la biografía de José Montero. Les escuchamos. Juan Álvarez Pineda, que murió también en un campo de concentración de Mauthausen. Me cabe el honor enorme de presentar este acto a estas personas que su vida fue silenciada, ocultada y realmente lucharon por los derechos, por la libertad, por la democracia y fueron realmente quienes han permitido, con su dura subida y el duro precio que pagaron, han permitido que vivamos en democracia, en la democracia. Hoy colocamos esta placa, colocamos esta placa en su memoria en la que figuran el nombre y los datos de José Montero Sánchez para recordarle y hacer de su memoria el homenaje este. En mayo del 2023, del año pasado, se colocó la placa número 100.000 que hay colocadas en Europa, entre los 36 países, pues es unas 100.000. El año pasado, bueno, en Salamanca ya hemos colocado, esta será la decimoctava, hemos colocado en Salamanca 5, en Royan 3, en Ciudad Rodrigo, en, se me olvidan los nombres, en Tamames, por supuesto, en Aldea del Obispo, que fue donde nació mi tío y donde le hicimos el año pasado, en agosto, un homenaje. Villavieja, efectivamente, el Bodón, San Moral, Montemayor del Río, y este homenaje de hoy, pues realmente, de verdad que tenemos que sentirnos muy orgullosas y muy orgullosas y muy orgullosas porque es el mayor homenaje que se le ha hecho hasta ahora a las personas que lucharon, a todos los deportados que lucharon en los campos, por la libertad y que lucharon en favor de la democracia. A ver, nuestra asociación, por supuesto. A ver. ¿Es una vincula? ¿Así? Gracias. Mira, perdón, ¿verdad que ellos son los canales? Sí, 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 es que a medida que han ido llegando, yo conocía a Tina y a Pepa, de hablar con ellas por teléfono, y a medida que han ido llegando, pues ya nos hemos ido, o nos han ido presentando. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Hinojosa por proporcionar este espacio y propiciar este homenaje. Y bueno, ya sin más, paso el micrófono con Hilario, que será quien hable y quien ha investigado sobre la vida de José Montero Sánchez. Voy a intentar hacer un pequeño perfil biográfico de José, aunque es una biografía que está todavía muy abierta, porque tenemos todavía muchas dudas. Afortunadamente, nos hemos encontrado y especial agradecimiento a todos los familiares que estáis aquí, a sus sobrinas, sobrinos, etcétera, con los que estamos especialmente agradecidos y que nos habéis pasado ya buena parte de la información y la fotografía que tenemos ahí, que es una fotografía hecha en Francia en los años 60, en la que estaba también un nieto de él, de José Montero, en la Vespa, pero bueno, no hemos sacado la fotografía entera. Os puedo comentar que, por lo que tenemos documentado hasta ahora, José Montero Sánchez es, bueno, efectivamente uno de los 36 albantinos que fueron deportados a campos de concentración nazis. Él fue, además, uno de los últimos a llegar al terrible campo de Badhausen, un lugar atroz, donde terminaron yendo 19 salmantinos, de los cuales tan solo 6 lograron sobrevivir, y entre otras cosas porque dos de ellos habían llegado en el último periodo. Como digo, es de los últimos en llegar en una primera oleada de españoles deportados, que fueron todos a Badhausen, él llega en el agosto, en agosto de 1941, y también es uno de los pocos supervivientes. De los 19 salmantinos que fueron a Badhausen, tan solo 6 lograron sobrevivir. Luego explicaré cuál puede ser un poco la clave de por qué consiguió sobrevivir. Bien, él había nacido aquí, en Hinojosa del Duero, en 1902, un 1 de septiembre de 1902, y aquí pasó su infancia y probablemente toda su juventud. Por entonces, Hinojosa tenía 2.000 habitantes, era una localidad bastante más grande, y además disponía de ferrocarril desde, hacía ya más de, bueno, desde 1987 aproximadamente, cuando se inauguró la línea hasta Barca de Alba, tenía ferrocarril, estaba relativamente comunicado, y quizá eso le facilitó que él se hiciera ferroviario. Y también, probablemente, el hecho de que se hiciera ferroviario le facilitó que le declararan exento del servicio militar en 1925, que tenemos noticias que aparecen al respecto. Pero probablemente, también por ser ferroviario, se vio alejado de aquí, de su tierra, y terminó destinado en el norte de España. No obstante, se había casado con una mujer de aquí, con Rosa, era Marcos Oliva, y aquí también tuvo a sus dos hijos, José Luis y Germán, creo que efectivamente. Bien, cuando estalla la guerra civil, en el 36, están destinados en el norte, probablemente en Borbou, por lo que es posible que hayamos entendido, en la frontera con Francia, y Rosa y los hijos regresan a Hinojosa, al pueblo, mientras que él se queda por allí, y en algún momento, probablemente, cuando se produce la retirada, termina pasando a Francia, formando parte de ese enorme grupo de casi medio millón de españoles, casi 500.000 españoles, que en febrero de 1939, salieron huyendo de las tropas fascistas, de Franco, más alemanes e italianos. Lo cierto es que, en determinado momento, debió de estar en distintos campos de internamiento franceses, como siguiendo un poco el destino de todos los españoles exiliados en aquel momento. Sabemos que, en 1940, al cabo de un año, estaba en el campo de Les Bacarés, un campo donde se forman compañías de voluntarios del ejército francés. Está a punto de empezar, había empezado ya, vamos, en realidad, la Segunda Guerra Mundial, y el ejército francés presiona a los españoles que estaban por allí, para que se integren en compañías auxiliares del ejército francés. Él está en un regimiento de marcha de voluntarios extranjeros en 1940, y en determinado momento, tampoco sabemos con seguridad cuándo, los alemanes lo detienen. Y lo detienen, y está inicialmente como un prisionero de guerra, en un campo de prisioneros, primero en Francia, y termina en un campo de prisioneros alemán, en Moskau, relativamente cerca de Múnich, donde le etiquetan como español, republicano español, y lo destina a un campo de concentración. Destinarlos a un campo de concentración, a todos los españoles que fueron a Madhausen en aquella época, era destinarlos a estar en un campo trabajando en condiciones esclavas, hasta su muerte, hasta que falleciera. En definitiva, sin alimentación, sin asistencia sanitaria, con malos tratos, torturas, etc., en unas condiciones terribles. El caso es que en agosto, el 31 de agosto de 1941, José Sanchez Montero es trasladado a Madhausen, e internado en ese otro campo de concentración. Tuvo la suerte, digo la suerte, dentro de la mala suerte, de que estuvo en el campo central tan solo 15 días, y el 16 de septiembre lo trasladan, o lo transfieren, a un Boclabruch, un campo, un subcampo dependiente de Madhausen, que estaba comandado por un preso español también, que estaba al cargo de unos 300 españoles, que se juntaron en ese subcampo. Y ninguno de esos españoles falleció. Todos sobrevivieron. Si hubiera estado en el campo central, probablemente no hubiera sobrevivido. Pero estuvo ahí y consiguió sobrevivir hasta que el 5 de mayo de 1945, las tropas aliadas liberaron Madhausen. Y liberaron a los... A Madhausen llegaron 7.500 españoles, fueron 7.500, de los cuales murieron 6.300. Es que hacerse un poco la idea de los números, es a veces especialmente terrible. Bien, el caso es que él consiguió sobrevivir y cuando salió, evidentemente ninguno de los que salieron de los campos de concentración pudo volver a su país, a España, en aquel momento, en el que había una dictadura de militar por parte del general Franco y compañía. Bien, él se quedó en Francia y estando en Francia, consiguió en determinado momento restablecer la conexión con su familia, consiguió que en los años 50 pudieran pasar a Francia y reagruparse con su mujer y con sus hijos que definitivamente se quedaron allí en Francia. Él, por lo que tenemos entendido, llegó a hacer algunas visitas a Hinojosa en los años 60 y también algunos de los familiares de Hinojosa fueron allí a verle y a estar con él, como Francisco, en fin. Dos años con él. Dos años con él allá. En el ayuntamiento, pues en el ayuntamiento, pues hacía los hijos de agua por allí y valía todo lo que le trajo a mi tío. Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. Sin dudas. Pasamos a por vos. Sí, bueno, señor. Y mi hermano, uno nos va a mostrar y nos va a mostrar porque no se veía toda la vida. Sí, tío. Sí, tío. Tiene una hija de ingenación que no ha podido venir. Ya se lo comentaremos. Bien. Él consiguió y terminó muriendo, creo que en torno a los 80 años, cuando tenía aproximadamente 80 años en la localidad francesa de Port Vendres, muy cerca de Perpiñán, en esa zona. Él había estado siempre, al parecer, por esa zona y allí había regresado. Nada más en relación con José Montero y a su familia, que conseguimos... Perdón. Conseguiremos cerrar una mini o una microbiografía que ya les facilitaremos en cuanto esté terminada con los datos que podamos ir recuperando sobre él. En fin, un... Como decía Pilar en principio, un honor el poder estar homenajeando a gente tan valiosa como fue todos los de aquella generación que sin embargo que sin embargo han sido silenciados y ocultados durante décadas y que incluso su propia existencia ha sido desconocida para muchos de nosotros hasta ahora. Muchísimas gracias. vamos a... y ahora con la ayuda de este señor la piedra ¿Tienes que invitas a colocarla? Sí, perdón. ¿Alguna de las sobrinas? ¿Quiere... ¿Quiere colocarla? Sí, para colocarla, sí, señor. ¿Qué seafood? Es como... Ese... ¿Quiere colocarla? ¿Quiere comprarla? ¿Es porque... Sí, yo ficou inigencia? ¿Quiere comprarla? Pero... ¿Qué... ¿Quiere comprarla? ¿Quiere comprarla? ¿No? ¿iciedzieć... 7 8 7 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 Por último, el alcalde de Hinojosa, Jesús Pata, intervino para cerrar el acto. Escuchamos. Jesús Pata Galante. Dale el micro. Gracias. 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 Gracias.